El Rancho Cemental de la Harry Hines, la bodega vaquera mexicana más grande de Texas, se invita al Black Friday, Viernes Negro, este viernes 23 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta cerrar, con descuentos de un 20 hasta un 70% en botas, sombreros, tejanas, camisas, chamarras y mucho más, todo en la mejor y original marca vaquera, Marca Cemental. Así que te esperamos este viernes 23 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta cerrar, en la bodega vaquera mexicana más grande de Texas, el Rancho Cemental de la Harry Hines.